¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Actualmente hay un glitch, ok, que permite desbloquear cualquier bundle dentro del juego Y hoy, en este vídeo, os voy a enseñar a hacer Pero antes, antes avisar de que no sé si banean por hacer este glitch No sé si banearán en un futuro, no sé absolutamente nada de eso Yo os voy a enseñar a hacerlo, pero en vuestra mano queda el que lo queráis hacer o no, ¿vale? Yo no me hago responsable de baneos, yo no quiero saber absolutamente nada Os voy a enseñar este glitch porque pienso que es un glitch que no molesta la jugabilidad, ¿vale? No es un glitch de me hago invencible o me hago invisible, no es nada de eso Simplemente un glitch para skins Y bueno, creo que está bastante curioso por lo menos conocerlo Ahora, si lo queréis hacer, allá vosotros Yo personalmente no lo haría, ¿ok? Lo voy a hacer en este caso porque os lo voy a mostrar y necesito una cuenta para hacerlo Voy a usar la mía Pero ya os digo que no sé si van a banear o si directamente simplemente al cabo de un tiempo te quitarán las skins y ya No tengo ni idea Pero en vuestra mano queda Bueno, una vez avisado eso, pues vamos a proceder a hacer el truco, ¿ok? Para ello vamos a hacerlo en Playstation Se puede hacer en Xbox, se puede hacer en PC No lo he probado No sé cómo serían los pasos exactamente Pero básicamente sería replicar lo que vamos a hacer en Play Pero con el menú de Xbox o con la configuración de PC ¿Vale? Entonces simplemente mencionar eso Que no sé muy bien cómo se hace en Xbox y en PC Yo lo voy a hacer en Play porque en Reddit lo he visto que lo hacen en Play Y es la forma sencilla Entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues lo dicho, arrancamos el juego Por cierto, aprovecho para avisar que esta noche seguramente en Instagram ¿Vale? En Instagram, arroba2miguel, ya sabéis Igual que el canal Vamos a hacer la final de cuál es vuestro atacante favorito, ¿vale? En votaciones Así que al loro Porque esta noche tendréis que votar todos los posibles Para ver qué atacante es el más querido de Rainbow Six ¿Ok? Y bueno, si no me habéis seguido o no habéis participado en la encuesta No pasa nada, podéis seguirme y participar por lo menos en la final Que es donde va a estar toda la amiga, ¿ok? Así que nada, una vez dicho eso Vamos a proceder a explicar el glitch ¿Vale? Para hacer... Lo primero que hay que hacer para que esto salga es suscribirse al canal ¿Vale? Os tenéis que suscribir con la campana activada Porque si no, de verdad que no funciona el glitch, ¿eh? Os lo digo en serio O sea, pedadme una buena suscripción Un buen like Porque, oye, estoy aquí poniendo en juego mi cuenta, ¿vale? Para que vosotros sepáis cómo se hace esto Entonces nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el juego, ¿vale? Os voy a mostrar que yo ya he hecho el truco y que funciona, ¿vale? Os lo voy a mostrar, por ejemplo, con... Con Sledge Si os fijáis, yo, si abro Sledge Tengo el camuflaje de G2 Y ya sabéis que yo en Play no tengo nada Más que a Jaguar Elite y AQ Elite, ¿vale? Tengo el camu de Sledge Y si os fijáis, también tengo el amuleto del búho, ¿ok? De, bueno, de la operación de Wamai y Kali, ¿no? Entonces, esto todo lo he conseguido gratis con el glitch Luego, por otro lado, os puedo enseñar también Para que veáis que funciona y que lo tengo, ¿vale? Y que os juro que yo no me he gastado ni un duro De todas formas, ahora lo vais a ver Como no me gasto ni un duro y lo conseguimos ¿Vale? Por ejemplo, tengo el... La skin también de la casa de papel de Vigil Y luego iremos a una partida también para que veáis que todo funciona, ¿vale? Fijaros que tengo, ¿veis? La skin de la casa de papel Entonces, a ver, os voy a contar varias cosas que tiene este glitch, ¿vale? Lo primero es que no se puede usar con élites Y lo segundo, que bueno, ahora lo vamos a comprobar Porque no he probado al 100%, lo he probado un poquito Y he dicho, vamos a grabarlo Y lo segundo es que no podéis conseguir los bundles completos, ¿vale? Conseguís únicamente los camuflajes para armas Pero vamos a mirarlo Porque vamos a buscar un bundle que sea un uniforme Y a ver si nos lo da, ¿vale? Os cuento lo que vamos a hacer Nos vamos a ir a bundles, aquí en tienda, ¿vale? Aquí en tienda nos van a salir los bundles Entonces, por ejemplo, yo lo he hecho con este Con el de Vigil, ¿vale? Que lo habéis visto Pero es lo que os digo, me ha dado solo el arma No me ha dado ni la ropa, ni el amuleto, ni la máscara Entonces, mi duda es ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo hacemos con un bundle que sea, pues, como este? Que sean uniformes, ¿no? Pues ahora lo probaremos De todas formas, lo he dicho Esto funciona a la perfección Aquí tengo el del G2, que os he dicho que he usado, ¿vale? Entonces vamos a probar, por ejemplo, uno que sea solo ropa ¿Vale? Este, ropa, ¿no? Pura y dura Entonces, bueno, vamos a hacerle con este bundle Podéis hacerlo con el que queráis Puede ser de pago, de no pago, lo que queráis, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Según nos pongamos en el bundle que queremos Nos vamos a ir al menú, ¿vale? Vamos a irnos a ajustes Y nos vamos a ir aquí a fecha y hora, ¿ok? Aquí lo más seguro es que tengáis esto activado Tenéis que quitarlo Y tenéis que meteros en ajustes de fecha y hora Después de que quitéis el tick Aquí lo más seguro es que si nos metemos en la segunda opción Tengáis esto también con un tick Quitarlo, ¿vale? Tenéis que quitar esto para que no os cambie la hora automáticamente la play Porque lo que vamos a hacer va a ser cambiar la fecha de la Playstation, ¿vale? Una vez hecho eso, le damos para atrás Le damos a configurar manualmente Y aquí, en la fecha, nos vamos a ir a 2017 Y le vamos a dar a la X Le damos para aceptar Le damos para atrás, para atrás, para atrás Vamos a Rainbow Six Y ahora, si le pincho al bundle Como veis, me da la opción de usar en todo Ya lo tendría comprado Le damos a usar en todo Confirmamos el uso Le damos para atrás de nuevo Volvemos a ir a ajustes Volvemos a ir a la hora ¿Vale? Aquí está Volvemos a darle aquí Y volvemos a configurarla para 2020 Para que se guarde Aceptamos Le damos para atrás, para atrás, para atrás Nos vamos aquí Y ahora, como veis, si nos vamos Bueno, vamos a ver Porque con los de ropa ya os digo que no he probado Yo sé que con los camuflajes funciona Nos vamos a ir a... Creo que a Docaevi no la tengo Así que vamos a ir con Bijin Y vamos a ver si tenemos ese uniforme Y sí, como veis Nos ha dado la cabeza El uniforme creo que no, ¿no? Parece que no, no Nos ha dado... Yo os digo, os da una pinta La pieza únicamente del bundle En este caso, la cabeza Pero, por ejemplo Que ahora... Uy, me he equivocado, perdón Que ahora queremos... Yo qué sé Vamos a buscar otro bundle que esté así chulo Queremos alguno para Ash, por ejemplo Vamos a buscar un bundle para Ash Que esté guay Y así la probamos en partida ¿Vale? Vamos por aquí Nos vamos a una de Ash Yo qué sé Bueno, podemos... Uno de ProLi También podemos coger Ya os digo, hay algunos que funcionan Otros que no Pero, por ejemplo, uno de Ash Vamos a coger Venga, la Ash de Geniuses ¿No? Está claro Cogemos a la Ash Le damos aquí Nos vamos a Ajustes Esto también Recordad ¿Vale? Le damos aquí Configurar manualmente Recordad que esto Se os va a quedar guardado Como habéis visto Yo tenía guardado lo de la casa de papel Siempre y cuando no cambiéis El bundle ¿Vale? Mientras no cambiéis el camuflaje Se queda Mirad Usar en todo Confirmamos el uso Volvemos a darle para atrás Súper fácil El glitch O sea, me diréis que no Y nos vamos de nuevo a Fecha y Hora Por aquí ¿Vale? Y ahora iremos a una partida Para que veáis Que funciona a la perfección Y que se guarda Y que lo podéis usar Que no es solo visual ¿Vale? Ahí está Guardado manualmente Nos vamos por aquí Eh Le damos para atrás Bueno, nos vamos a Ajustes Directamente ¿Ok? Y vais a ver que Las Ahora la tenemos Con El Camuflaje De Evil Geniuses ¿No? Vamos allá Ahí está Mira, pues No sé Hay veces que te pone todo el equipamiento Otras veces que no Ya os digo, ¿eh? Funciona un poco raro el glitch Al final es un glitch Pero ahí la tenemos Y ahora nos vamos a ir a una partida ¿Vale? Hay una Una casual mismo Ok, madre mía Nivel 1 de Battle Pass Lo que he jugado al Battle Pass Esta temporada en Play Ojo, cuidado Vamos a buscar una partida Rápidamente Y vamos a probar esa AS Vamos a probar el Vigil Y os digo que por ejemplo Lo del Vigil, ¿no? Estáis viendo que tengo El camuflaje de la casa de papel Pero no No tengo por ejemplo El uniforme completo ¿Dónde está Vigil? Aquí ¿Vale? ¿Veis? Es un poco extraño, ¿no? Ya os digo El bundle Lo de los bundles estos Funciona un poco Un poco como quiere Oye, igual con los elites También funciona ¿Quién sabe? Luego, también Consejos que os tengo que dar O tengo el juego bajísimo Pero bueno, de igual Simplemente para probarlo Tampoco voy a jugar aquí En plan Tryhard Para eso ya está El directo de esta tarde Si consigo arreglar El ordenador Que tengo un problema con él Vale, empezamos defendiendo Vamos a cogernos a Vigil Por ejemplo Pero bueno Fijaros que llevo el amuleto De Vigil ¿Vale? Ya para empezar Uy Sí, llevo ahí el amuleto Y la skin yo creo Que se me ha caído No sé Es que este Le ha dado un poco yuyu Ahora vamos a probar con la AS Porque con la AS Sí que no debería Haberse ido nada Ya os digo Es que es un glitch Al final Es lo que os digo Yo Mi recomendación es que no lo hagáis Que simplemente es una curiosidad Que veáis que bueno Que me puedo pillar los bundes gratis Y tal Jijijaja Pero obviamente Ubisoft en un futuro Esto lo quitará Es normal No van a dejar esto en marcha Porque claro Afecta un poco A Ubi Entonces yo imagino Que lo quitarán Pero bueno Lo que os digo Como curiosidad No está mal ¿Vale? No está nada mal De hecho si os fijáis Yo creo que Bueno Seguramente mucha gente Ya está haciendo el truco Ok A ver Me jugaría El cuello A que ese Capcan No ha comprado esa ropa Ni de broma Bueno Vamos a jugar esta Me hace que no juegue en play Tú Siglos Pero bueno Vale Let's go 46 de ping Voy mejor aquí de ping Que en PC Interesante Vale Aseguramos No digo nada Y ahora vamos a verla Es cuando nos dé En ataque Vale A ver Es una casual Yo imagino que esta gente Jugará un poco Un poco guay ¿No? Un poco Atrevida Digamos Vamos a romper esto Si os fijáis El amuleto Lo tengo El amuleto De Big Genius Es que la verdad Es que me ha dado un montón Que brille tanto Creo que había tenido Un amuleto de este estilo Y ahora vamos a ver Si hacemos un poquito De respawn Para hacerlo más divertido Vaya por Dios No hay buen cavao ¿Esto arriba? Uuuu Que me está haciendo el rappel Vámonos Vámonos Ya cae el Dion Pero ¿Qué es esto? Me voy a quedar como aquí Ahí está Vale, salimos ¿No? Madre mía Muerto Moricionado Vale Vamos a ver por ahí la vuelta ¿Qué cojones hace el Jackal? ¡Qué malo! Vale Y ya está Y tan solo queda un enemigo No sé ni cómo me ha salido eso El Jackal Debería estar más muerto Suena el Capkan ¿No? Sí, suena por ahí ¿Eso está en la calle O está arriba? Está arriba Vamos a rotar Vamos a rotar veloz Veloz, veloz, veloz Y aquí apuntamos Claro, obviamente Obviamente Y se lo veía venir Venga, por Dios Matadme Que quiero probar a las Ay, que son dos rondas de defensa Bueno, da igual Jugamos la partida Ya que estamos Mira, mira, mira Lo podemos marcar Ahí está marcado Venga, como digo Las casual y el tiempo Si fuese un arranque Es que quedaría en 43 segundos Siempre lo diré Pero me parece un poco Mira, pero fijaros en En el amuleto Que lleva este jugador ¿Vale? Fijaros Lleva el de El de Team Liquid Creo que es No me he dado cuenta Ahora mismo de que Lo he visto brillar Creo que es el de Team Liquid Porque creo que Lleva ese amuleto Y es lo que os digo En plan Me he puesto lo que queráis A que no ha pagado Pero bueno Vamos a ver Si matan a este lion Por favor Eh Bueno, vamos a pagar un corte Porque esta gente es más aburría Bueno, me he pillado El bueno de Lesion Para que veáis Que a mí me he equipado El amuletito ¿No? Que lo habíamos desbloqueado By the face Y bueno Vamos a ver si Esto acaba más o menos rápido Por favor Tenía que haber metido En un rank En un rank Tuviésemos Mucho más rápido Seguro que Bueno, no Son tres rondas De defensa Podrían haber tocado Podrían haber tocado Ataque Bueno Quítate Voy yo Vamos allá Vamos a poner esto Por ejemplo ahí Hago Spawn Trap En plan A ver si sale No va a salir Pero bueno Y la respuesta es No No sale Bueno Es que encima Tengo el volumen Súper bajo Chicos Pero bueno También me vale Porque he estado Cambiando los ajustes Estoy cambiando muchísimo Los ajustes Últimamente Y me va a valer Para saber Si se escucha bien O si por el contrario Se escucha esto Como la mierda Vale Vamos para allá Digo yo Que se escuchará bien Es lo suyo Pues nada Por aquí no hay Sí Por aquí entra Madre mía Te ha explotado el cráneo Jackal Pero Pero lo que viene Es una explotación Volvemos Madre mía La mato con el escudo Madre mía Están falleciendo fuerte Ahí arriba Está Capkan Coño Como lo he matado Si lleva el escudo opuesto No sé Está ahí fuera Pues nada Vamos a matarlo Vamos a matarle Vamos por aquí Vamos por aquí Mira este hombre Se me ha subido No he subido ese spot todavía Tengo que subir como se hace Por cierto Joder Lo mata Vio con la Un glass Madre mía Delictivo Vale Vamos Ahora sí Vamos con las Por favor Lo que ha costado Vamos a ver si se ha guardado el bundle Ya os digo Y esto que Lo que os mencionaba Es O sea acabo de probar El truco No tengo ni idea De si funciona De si no Yo simplemente os lo he traído A priori parece que funciona Veamos a ver Porque en partida Parece como que se empiezan A perder las cosas El bundle del vigil Se me ha perdido Y las Bueno de momento El camuflaje Lo tiene O sea que vamos bien La ropa Pues ahora Con un drone Nos miraremos Vamos a nacer Aquí mismo Y vamos con un drone Y nos miramos Venga a ver si confirman Los tres que faltan Del equipo azul Los dos que faltan Del equipo azul Para que Se ponga ya esto en marcha Y mira Fijaros A ver Mira mira El de Sledge El tío Yo creo que es el de Capcom El Sledge Lo mismo Lleva el Sledge TG2 Y mis narices Lo he pagado Por el Sledge TG2 Y todo O sea que igual sí Pero ya os digo Que hay mucha gente Haciendo el truco Porque la comunidad americana Esto ya Se ha hecho Bueno Americana Del norte De la comunidad inglesa Ya vemos lo mejor La verdad es que se ha hecho Ya en bastante virado Oye ¿Dónde estoy naciendo? Aquí Vamos a llevar el drone Aunque bueno No espera Ahora nos tiramos El otro drone Qué tontería Vamos a dronear Y ahora nos miramos Con el otro drone A ver si con algo de suerte Les pasamos por encima Ganamos Y salemos ahí En la animación de MVP Con toda nuestra ropa pirateada Nunca mejor dicho Vale parece que están en trono Tienen toda la tinta No sé ni que estamos jugando Estamos jugando A asegurar la zona Me acabo de dar cuenta Creí que estábamos jugando bombas La costumbre Hijo La costumbre Aquí en Play No sé ni cómo tengo El macho Y quién puesto Vale Dejamos aquí el dronecillo Y A ver Si se nos ve Y sí, sí, sí Mírala Mírala Mira nuestra Ah Es todo hacker Además creo que tiene Sí, tiene las uñas rojas Sí, sí, sí Qué guay Mola, 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 mola Venga, let's go Mira la Maru Va a ir volando Se cree Spiderman Y vamos a intentar ganar esto A ver si podemos con la As Dar un poquito por saco Por aquí Yo creo que vamos Bronear para ver Que sí Toma, te dejo eso ahí A ver Móvete Lleva el Slash y el G2 Este escudo peta Hay que tener cuidado Ah, me la he pillado El cútero No, no, la jinto Oh, oh, qué fail Tío, qué fail La jimla que nos ha liado Aseguren la sala Y protejan el biocontenedor Bueno, el caíd este Ganamos Uy No, no ganas Uy Tío, en serio Bueno Yo creo que hasta aquí No vamos a acabar la partida Porque esto La verdad es que solo quería Enseñaros la movilita Y espero que os haya Bueno, vamos a acabarlo La verdad es que estoy jugando La partida por eso Por jugarla Pero vaya Así os doy un poco De entretenimiento Un poco más de entretenimiento Venga, vamos a pillarlas De nuevo ¿O queréis que...? Bueno, sí Vamos a cogerlas Que es con quien hemos hecho El truquito Y así nos vemos en la animación Porque vamos a ganar esta ronda Pero vamos Del tirón No, no Oh, oh Oh, que un lujo Creo que puede tener Este cuatro Bueno, peta, peta Escudo, vale Ok, como veis La pistola Bueno, no sé si hay camuflaje De pistola De Bellini No sé si es Pero vamos ¿Qué cojones? ¿Qué coño he petado? Pero Tío, ¿cómo va la conexión? No sé cómo va la conexión Para que eso haya explotado De esa forma tan random Eh... Del tirón para el punto, ¿no? Sí, del tirón para el punto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Está diciendo algo ese? No sé lo que dice Me mata con el humo Tío, me mata con el humo Ay, por favor Qué lento me muevo en play Me muevo lentísimo, tío Bueno, let's go Let's go Otra vez A ver si un poquito de rush Le pasa factura Es que en play no tino ni una, eh Pero es que ni una, tío He exagerado Ese maestro No sé si ha salido a colocar una torreta O hacer spawntrap Si ha salido a hacer spawntrap Tío, háztelo a mirar Porque hay que esperar un par de segundos más Vale, vamos por aquí Vamos a ir a tiros A la culatazos A la culatazos A la culatazos A la culatazos Me van a salir por abajo Pero vamos Como unos buenos cracks Eh, yo creo que Madre, Rorix You mad, bro You mad Joder, las vainas Que me he quedado sin drones Venga, la copa adentro Bueno, pues nada Cégate mirando pa' la La vida, tú Vemos al enemigo Segunda planta Ay, madre mía No Venga, meteros Si es que son más lentos Oye, a lo mejor Se me puede curar Evac ¿Cómo veis el...? No No veis el curarme Voy a joderme la heridita O me meto en punto No sé qué hacer, eh Vamos a arrastrarnos a punto Porque estos no tienen pinta De curarme Ninguno de los dos No, está en punto ¿Veis? Por lo menos Que sepan que está ahí dentro Venga, queda el eco Que me tengo que saber dónde está Pero en punto Míralo ¡Uy! No lo he matado No Vamos a perder, en serio Después de toda la paliza que me he pegado aquí Pegándoles el carro Que no juego en play Y os pego el carro así No puede ser esto Mira, tiene unas huellas Madre mía, este como da los callouts Se lo oye yo súper bajito, pero... Venga, va Pero... Déjale que escanee las huellas Uy, por favor Nada, no escanee las huellas Uy Me está poniendo nerviosísimo, tú Mira, déjale el callout Si él mismo lo va a encontrar Pero, tío Me está poniendo nerviosísimo este yakal Vas a hacer el favor de meterte en punto, tío Que es una casual así Ya está Y ahora ya es él El que tiene que asomar Qué pesado este con el left, eh Madre mía, con esa escopeta no... Bañero Va con el dron a buscarte Mira, me da un paro cardíaco, eh Con este yakal Me da un paro cardíaco con este yakal, chico Qué nivel es Joder, pues el nivel 130, tío Ya deberías moverte un poquito mejor Compañero Pero tiene lo del este rosa El plasma rosa Ahí, ahí está Las de Genesis sin haber pagado ni un duro Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos Que le hayáis dado buen apoyo Chao 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 Gracias por ver el video.